hermano puertas quién es dios dios es mi padre el creador del universo la biblia dice que de jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan dios es espíritu dios es amor dios hizo toda la creación con el poder de su palabra él es el creador y el dueño de todo el universo